¿Qué pasa aquí, Bronset? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokémon Go! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo? ¡Qué, Brons! Atención, porque hoy despertamos en Japón ya más descansados. Creo que ya no tendré jet lag, creo, porque he dormido como un tronco, vamos, os lo puedo asegurar. Y en el día de hoy nos vamos a ver el día uno de los mundiales. Tengo muchísimas ganas. Y además tenemos nuevo evento en Pokémon Go, o sea, se junta todo. ¡Madre mía, por favor! ¡Qué hype! Supongo que tendréis uno o dos vídeos, ¿vale? Durante el día de hoy. Vamos a ir hacia el evento bastante pronto, pues para coger sitio y poderlo ver todo bastante bien. Y supongo que iniciaré ahí mismo ya el evento de Pokémon Go, ¿vale? Para, pues, capturar a Pacimian y a los demás Pokémon que salen en el día de hoy. Así que, si os parece bien, vamos al lío, que va a quedar muy bonito. Bueno, buen despertar, ¿eh? Aquí en Yokohama. La verdad que, bueno, tampoco es que tenga las mejores vistas del mundo aquí, pero sí que tengo las mejores vistas aquí. Que hay, Brons. Mirad qué setup portátil me he creado. Madre mía, fijaros, aquí tenemos la lucecita y todo. Tremenda, tremenda locura. Bueno, la voy a parar así un poquito. Tremenda locura, ¿vale? Que me he montado setup portátil para poder hacer algún streaming aquí tranquilamente con mi luz, con todo, con el juego. O incluso poniendo la cámara si quiero que se me vea a mí y no al juego y demás. Tremendo setup que me he montado portátil, gracias a los chicos de El Gato. Que tenéis el link en la descripción, que la verdad que es la caña. Y mirad, o sea, es que puedo ir hasta con esto para grabarme y tal. Mirad, qué facherito, ¿eh? Mirad qué facherito. Mirad, es que no, hay facherito ahí con la camiseta del gato también. Madre mía. Gracias a los chicos del gato. Sí, señor, que estamos aquí, gracias a ellos, con este pedazo de setup, con esta pedazo de camiseta, y en los mundiales de Pokémon. Chicos, link en la descripción. ¡A tope! ¡Ojo, Playbrons! ¡Que llegamos! Mirad, qué locura, Playbrons. Esto es la caña, ¿eh? Esto está entrando toda la gente clasificada. Y por eso les está aplaudiendo. ¿Qué tal? ¡Qué cien años! ¡Guau! Voy a ver el escenario. Tremendo todo, ¿eh, Playbrons? Ahí pone la cuenta atrás para que empiece. ¡Guau! ¡Increíble! Mirad qué cosa más bonita para que se enfrente ahí los jugadores. Playbrons acaban de poner spawn que tendremos por aquí. Se podrá jugar tanto este evento como el Community Day tranquilamente, ¿eh? Mirad que me acaba de salir, no me lo puedo creer. ¡Pas y mian! ¡Tremendo! Y no empezó el evento, pero supongo que es por el tema de los Wolves. Así que, tremenda captura que vamos a hacer aquí mismo. Mirad, con el escenario de fondo. ¡Pas y mian capturado y registrado en Pokémon GO! ¡Qué maravilla, por favor! Tenemos un Nou Y, tremendo, de Yokohama, entiendo. Este es un Nou complicado de conseguir, así que conseguiré unos cuantos. Y además también tengo el que viene diciendo el Pansir, que no es Pansir, ¿vale? Que es el monito verde. Ese no lo tengo en Shiny, ¿vale? Mirad, este de aquí. A ver si soy capaz de sacarlo en Shiny, que sería brutal. Atención, Keybrons, no me lo puedo creer. O sea, he puesto la pulsera nada. Nada. Y, ¿qué dice, Sonoro? Y aquí está. Mirad, Keybrons. Me digo a Sonoro, mira, podemos conseguir el monito en Shiny. Pues que me la ha pillado la pulsera. Tremenda locura, ¿eh? Este necesito otro, ¿eh? Para hacer la evolución. Está guapísimo, pero no solo eso, sino que el pulsera ha ido más allá. Y me ha pillado también, ¡hala! Un Starly. ¡Qué bonito! No, sí. Transferir, transferir. Ya está sonando a esas cosas. Locura. Dos Shinies en un momento. Y de pulsera. ¡Guau! ¡Gracias! Keybrons, ojo al dato, que también tenemos desafío de colección del Mundial. Que mirad qué locura dan. Una MT de cada, de Elite, ¿vale? Además del Pococho. Y tenemos esto, ¿vale? Que es la duración 3 está, el doble de polvo, mayor captura y demás. Esto es por el campeonato mundial. No por el evento que hay, que es a partir de las 10 de la mañana. Así que, de locos. ¡Tres, cinco, cuatro, seis, dos, uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Sekai Tai Kaiji! ¡Gracias a todos por su participación! ¡Ojo! ¡Qué hilo! Es un Snorlax entrando al ascensor. ¿Qué os parece? ¡Tremendo! ¡Alright! ¡Dos, bye! ¡Bye! ¡Adiós! qué pasa estoy en la zona de media mirad qué guapo a ti todo lo que hay por aquí la verdad que tremendo tremendo y os tengo que comunicar que madre mía cómo está el tema de los shiny mirad la mío y pan 6 además de bueno para simian unos esto es tremendo de libros esto es tremendo el spa un que hay aquí es descomunal la verdad guau cabrón saltó lo que viene a ir siendo una investigación temporal vale que nos da ciertas cositas tenemos que rotar cinco reclutas tenemos que combatir en un hotel y bueno dar más poder estas cositas y te dan la mt y aquí nos va a dar el pikachu facherito con la camisa de aquí así que está está me apetece mucho esto ya es el evento de que es mundial no sólo de yokohama sino que para todo el mundo que nos comentó las investigaciones del evento tenemos la de captura 7 pokemon que nos va a dar el pikachu con la camisita con posibilidad de shiny además tenemos también la edad cinco veces más poder un pokemon que nos va a dar un magic arco no es fiel con posibilidad de shiny o un o la pre evolución de gollysopod vale este no está en shiny todavía después tenemos la edad diez veces más poder un pokemon que nos va a dar a sandlas de alola y o mejor dicho a nuestro amigo zigzagún de galar con posibilidad de shiny también tenemos la de combate en liga en huevo delic que nos va a dar mil de polvo estelar y la verdad que la de intercambia un pokemon que nos va a dar un para simian para simian uno de los nuevos debuts en pokemon go así que genial ojo que irons tenemos incursión del nuevo pikachu con la camiseta exclusiva de aquí está guapísima la camiseta y vamos a registrar este pequeño pokemon sí señor no es de dragón o no pero yo lo quiero shiny y sale shiny me lo tatúo en el pecho vamos que nos vamos sería brutal y a brutal naranjito la pelopa y bronce aquí viendo la gente de pokemon go competir la verdad que está bonita está bonita la la zona y todo verde a la mucha suerte a todos los de habla hispana y aquí viendo a cast y que va a hacer 3-0 tremendo va a pasar el día 2 seguro está por ahí jugando en él y nada de suerte a los españoles ahí están jugando con el vcc ojito que recogemos este desafío ahí está 2 mts y un poco 8 que maravilla y aquí lo malo que es que intenta jugar como a tener a este te da el picacho con la camisa que habéis visto es que intenta jugar con batelic y voy a perder todos porque se me va la se me van las partidas el internet entonces sólo jugado una y para no perder más pues ya veo que ya lo jugaré luego ya lo recogeré luego pero está os digo que es el picacho y ron finalmente he podido hacer las batallas recogemos todo esto y está y aquí tenemos la mt y atención el picacho el picacho que no es el mismo que este pero ojo ojo que está interesante vale os puede salir en shiny y eso siempre mola 1 2 y 3 para adentro valoramos y bueno no está mal bueno libros pues hasta aquí este pedazo de vídeo vale con lo que viene a ir siendo estos eventos juntos que he tenido uno por estar en yokohama y el otro pues el que está a nivel global espero que os haya encantado el vídeo vale que los apoyéis bien fuerte con un like comenta que te ha parecido suscripción y campanita porque se vienen en la verdad de cosas y vídeos interesantes estos días en los mundiales y mucha suerte en tus capturas vamos